Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, Sammy Andrauz saludándoles y esta vez vamos a hablar de la casa de Lacoste y top 10, las mejores fragancias de Lacoste y quiero empezar con la número 10, Lacoste Lan, una fragancia que no todos conocen, hecha en 1991 y su familia olfativa es oriental exclusivamente para hombres, se puede usar en invierno y otoño. Número 9, Lacoste Booster, es una fragancia de 1996, es familia olfativa, cítrica, aromática para hombre, el típico frasco donde remarca el cocodrilo de Lacoste, esta fragancia se puede usar más que todo de día caluroso, es bastante buena y todavía sigue en el mercado, la pueden conseguir. Como número 8, tenemos a Lacoste Challenge, es típica fragancia que su caja es negra con amarillo fluorescente, hecha en 2009, cítrica, ideal para días calurosos, verano, la nota que más predomina van a ser los cítricos. Como número 7, tenemos a Lacoste Coolplay, esta es una fragancia azul, pueden ver acá, más que todo sus notas principales van a ser cítricos, es amaderada y almizclada. Estas fragancias de Lacoste son buenas fragancias, con buenos aromas, pero tienen un poco de negatividad en el sentido de longevidad, que no duran tanto tiempo, pero son muy buenas. Como número 6, tenemos a la famosa Lacoste Red, que son afrutados, huele exquisitamente bien, se puede usar para otoño y días calurosos, fue hecha por Anik Menardo y se lanzó en el 2004. Su longevidad, 3 a 6 horas y su estela moderada. Como número 5, tenemos a, lo voy a decir en español, L12-12 White de Lacoste. Las notas que más predominan es lo amaderado y es una familia olfativa, amaderada, aromática para hombre, lanzada en el 2011, con una longevidad de 3 a 6 horas y una estela moderada. También se va a parecer a Lacoste 12-12 Energized y Lacoste 12-12 Black Limit Edition. Como número 4, tenemos a la famosa figura negra, que es L12-12 Noor, que es una fragancia muy buena. A todo el mundo les encanta. Es una fragancia olfativa, maderada, aromática para hombre, lanzada en el 2013. Tiene una nota caracterizante, que es la sandía, que es muy buena. La longevidad, 3 a 6 horas y la estela es pesada y rada más allá de 2 metros. Es una fragancia inocente, pero que a la vez huele muy bien. Como número 3, tenemos a Lacoste Elegance. Esta fragancia no todo el mundo la conoce, pero es una fragancia que deja esa característica de ese hombre huele bien o esa persona huele bien y no es masificada. Es una fragancia que la pueden usar de noche y primavera, lanzada en el 2007 y es oriental fior para hombres y la nota que más predomina es el cálido especial. Su longevidad, 3 a 6 horas y su estela moderada, pero es un moderado suave en el sentido de que sí se va a percibir. Y esta fragancia la comparan mucho con Prada Lejón, que es una fragancia famosísima ahorita, lanzada en el 2016. Y no se encuentra muy fácil tampoco, cuesta adquirirla. Como número 2, tenemos a Lacoste Essential, el clásico cocodrilo grabado en el frasco de vidrio. Ideal para días de verano, y días calurosos, fuertes, fuertes, lanzada en el 2005, famosa por sus anuncios. Las notas que más predominan son los cítricos y el aromático y la longevidad, 3 a 6 horas y la estela moderada. Aunque en su longevidad uno, la nariz lo engaña a uno, puede decir ya no huele, ya no se siente el aroma, pero aún se percibe. Es solo que nuestra nariz ya se acostumbró. Y como número 1, no podría hacer falta Lacoste Pure Hall, una fragancia famosísima, de calidad superior. Las dos acordes principales es cálido, especiado, dulce y afrutado. Ideal para día, otoño, noche, lanzada en el 2002. Y esta fragancia fue hecha por Cloud Deer. Es una fragancia de 3 a 6 horas de longevidad y estela moderada. Huele tan bien. Se parece mucho a Dior Home Ale for Men, a Gucci Made to Measure y Chanel Ajour. Esta fragancia muchos la comparan con un aroma a canela, vanillado y ciguela, pero no es así. Huele mejor que eso. Y esta fragancia hizo que la visión de las fragancias como una segmentación masculino, como aptas para ir a centros nocturnos, oficinas, eventos, multiusos. Y es una fragancia que la verdad tiene en calificación, yo le doy 8 de 10 en una fragancia, una longevidad de 8 de 10 y una proyección 8 de 10. Y una versatilidad, porque se puede, como les comentaba, esa segmentación que creó Lacoste en esta imagen de fragancias, yo le doy un 9 de 10 porque es un multiusos. Y amigos, espero que les haya gustado el video. Cualquier consulta comentenme abajo, con todo gusto les responderé. Muchas gracias y hasta luego.